No me falta el chino y los instrumentales, ya con eso tengo A veces ya no sé pa' dónde voy, pero no me olvido de dónde vengo Yo sé lo que soy y lo que seré, por eso es que la fe me tengo No necesito más, solo amor, dame tiempo Yo me sano con tu compañía, esa paz que me das Con otro no la encuentro, no Por eso yo quiero de tus besos, pa' que me curen del corazón Hoy salgo pa' el mar, aprovechar que hay sol Está bien, no sentirse bien, es normal, no es delito Estoy vivo, más la necesito y mientras me cura del corazón Hoy salgo pa' el mar, aprovechar que hay sol